¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tú le ladras la cara? ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah, polinesios! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Cobarde! ¡Corre! ¡Así! ¡Sí! ¡Qué cobarde! ¡Cómo corre! ¡Deja el juego! ¡Deja el juego! ¡Oye! ¡Ese ladrido molesta, chico! ¡Te va a correr, Apolito! ¡Apolito te va a correr! ¡Apolito te va a correr! ¡Qué celoso! ¡Porque Apolito! ¡Porque Apolito está a mi lado! ¡Tú estás ahí labrando! ¡Ah! ¡Tú no es celoso, chico! ¡Ay, ay, ay! Espérate! ¡Ey! En mis piernas ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate ¡Eh! ¡Se fueron! ¡Ah! ¡Tú vienes ahora a molestarlo! ¡Ahora es! ¡Ahí está! ¡Se lo quitó! ¡Mossey! ¡Viene Mosi a traer el muñequito! ¡Qué Apolito! ¿Qué te hacen, papi? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dejen el pleito ¡Ay, Dios mío! ¿A qué tú vienes? ¿A buscar problemas? ¿En mis piernas que me van a tumbar? ¡Dios mío! ¡Vayan a seguir! ¡Ay, Dios mío! ¡Mis pies! ¡Dejen mis pies! ¡Pero Mosi! ¿Por qué tú le restregas el muñeco, Apolito? ¡No seas así! ¡Mira! ¡Se lo trae! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Pero este Mosi viene y se lo trae y se lo pone en la cara! ¡Padre santo! ¡Mira, muchachos! ¡Él es demasiado inteligente! ¡Qué Apolito! ¡Mira, mira! ¡Mira, Apolito! ¡Se vuelve el muñeco para quitárselo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah, Apolito! ¡Ya le enseño autoridad a él! ¡Cógelo, Apolito! ¡Cógelo! ¡Ele, coge el muñeco! ¡Cógelo! ¡Y ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo corrió! ¡Ah! ¡Este es! ¡Ah! ¡Ven, cógelo ahora! ¡Mira qué cobalde! ¡Y ahora! ¡Ven, cógelo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tiene los dos juguetes de los mismos! ¡Vamos así! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo a David y Goliat! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡David y Goliat! ¡Mira! ¡Mira, se los llevó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡David y Goliat! ¡Eh! ¡Ese bolito es David! ¡Ja, ja! ¡Este! ¡Ahí viene! ¡Oh, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No se besan! ¡Se besan! ¡Ya terminaron! ¡Van a seguir! ¡Ay, Dios mío! ¡Mosé! ¡Mosé! ¡Cógelo juguete, polito! ¡Cógelo juguete! ¡Cógelo juguete! ¡Ay, papi! ¡Cógelo juguete! ¡Cógelo juguete! ¡Cógelo! ¡Mira, vente! ¡Tómalo! ¡Cógelo juguete! ¡Cógelo juguete! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo juguete! ¡Tómalo, tómalo! ¡Cógelo ahora! ¡Cógelo ahora! ¡Es tuyo! ¡Cógelo, papi! ¡Cógelo! ¡Ay, santo Jesús! Mira, ese es diapolítomo así. Mira, qué inteligente era, ahí viene, ahí viene. ¡Se lo llevó! Dios mío, qué inteligente. Ay, Apolito, ¿qué te haces, papi? ¿Qué te haces? Yo me lo como, mami. Ahora, así lo trajo de nuevo. ¡Cóbelo! ¡Ay, Dios mío! Mira, es que viene a traérselo, se lo trae. Viene a traérselo, ¿qué te digo qué es? Después viene a mis pies. ¡Era, muchachos! Era, era. Mosis se lo pasa, mira. Mosis lo deja ahí con ese, cógelo, Apolito, cógelo. Ay, Dios mío. Y tienen tres de los mismos. ¿Qué haces? Tres de los mismos. No fue, Apolito, cógelo. Comiendo pepitas, Dito. Era este. ¿Cómo se acuesta? Están comiendo pepitas, papi. Mami, yo, yo, ¿se cree? Conmigo no, porque yo lo cojo. Yo soy chiquito, yo soy chihuahua. Pues yo lo cojo. Aunque este sea pitbull y sea dámata, yo lo cojo. Yo lo corro. Ahí está el muñeco. De la causa de la pelea. ¿Qué más? Dame. ¿Conmigo o no? ¿Guapito conmigo o no? Y ahora, ahora. ¿Quién me lo va a quitar? ¿Tú? 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 Inteligente. ¿Qué te pasa? Dios mío. Esto es todos los días. Todos los días. Ellos duermen juntos. Se pelean. Pero, Apolito. Ay, corre a este grande. Yo soy inteligente. Yo tengo dos casas. Yo soy dama del pitbull. Sí. No, Apolito. Ay, Dios mío. Bueno, les dejo. Se han gozado con estos dos caballeros. Déjame ver dónde está el juguete. Mira. ¿Qué pasó con el juguete? Mira. Hay dos de los mismos. ¿Coge ese? No, pero es que... Ahí está. Mira. Este le tiró. Le tiró el otro. Mira. Tienen dos de los mismos. Ahora mismo, Apolito tiene uno. Y Mosi soltó el otro. Mira. Ahí va. Mira. Ahí va a coger el que tenía Apolito. Y aquel es el de Mosi. Mira. Ahora Apolito está tocando el gallo. Y ahora Mosi quiere el gallo. Mira. Mosi lo quiere todo. Mira. Ese es el tuyo, Mosi. Ese es tu juguete. Ese es tu juguete. Ajá. Mira. Ahora lo tiró. Ahora Apolito lo está hueliendo. Cuando Mosi se dé cuenta. Ya mismo viene. Y viene la pelea de nuevo. La pelea. La pelea. Ya lo está velando. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se armó. Tiene que coger el otro papá. Porque este no te va a dejar ese. Se armó. Esto todos los días. Ahí está. Entonces Mosi se acuesta. Pero Mosi está velando el que tiene Apolito. Bien inteligente que es. Ya mismo. Ya mismito se arma. Cada uno tiene su juguete. Son los mismos. Vamos a ver. Mosi se hace. Está velando todo. Mira. Sí. Ay Dios mío. Mosi. Que Mosi. Ahí está. Ahí está. Mira. 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 Teniendo ese. Ay. Santo. Apolito. Mira. Se le paran todos los pelos. Apolito. Apolito. Mira. Pero tienen el otro aquí. Mira. Tienen ese. Que es el mismo. Tienen este. Tienen ese. No. Ahora. Ahí va a llenar de nuevo. Ay Dios mío. Los pies míos no. Dale. Ay. Todos los días. Ay Dios. Esto todos los días. Todos los días. Muchachitos. Ay Dios mío. Ustedes son terribles. Es buen. Mami. Yo no me dejo. Yo no me dejo. Yo. 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 Yo soy grande. Sí. Yo soy grande. Yo. Yo no me dejo. Ese cree. Eran dos de los mismos. Ay. Dios va. Bueno. Hasta aquí llegamos. Con Mossi y Apolito. Teo. Teo.